¡Tik y Leo! Hoy presentamos La Inspiración Perdida. ¿Listo? ¡Sí, ya estoy listo! ¡Pégale! ¡Vean y aprendan! ¿Qué? ¿Jugamos otra vez? No, ya basta. Mejor juguemos a las escondidas, ¿sí? Pero todos los días jugamos a las escondidas. Entonces, ¿podemos ir al río? Está bien, yo sí quiero. Por allá crecen unos lirios muy hermosos. Al río. ¿Qué tenemos que ir a hacer a ese río? ¡Ah! Aburrido. ¡Extra, extra! ¡Feofán, la cigüeña perdió la inspiración! ¡Feofán, la cigüeña perdió la inspiración! ¡Extra, extra! ¿Escucharon? Feofán perdió... ...la inspiración. ¡Ay, qué! ¿Cómo que qué? Tú dijiste que estás aburrido. ¡Esta será una aventura! Le ayudaremos a Feofán a encontrar la... ¿Cómo se llama? De acuerdo. Está bien. Vamos a verlo. ¡Leo! ¿Qué significa? La... De las nubes salió el sol. No, así no. Hola, Feofán. Oímos que has perdido tu... Ah... ¿Cómo se llama ese... La, 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 la? ¿Quieres que te ayudemos a encontrarla? Sí, solo dinos... ¿Cómo es esa cosa? ¿La inspiración? Ah, es algo... Es algo... ...brillante. Algo... ...muy hermoso. Como... ¿Cómo las flores? Como... Ah, 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 ah. La inspiración. Con ella todo alrededor cobra vida. Hasta en los árboles más comunes... ...se puede ver... ...cómo ellos respiran. ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! Creo que la encontré. ¿Qué encontraste? La cosa. La, 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 la. Déjame ver a mí. Pues, quizás tengas razón. Esta piedra mágica se parece mucho a la inspiración. ¡Miren la inspiración! Así es como es. Esta piedra de verdad es mágica. ¡Una piedra mágica! ¡Leo encontró una piedra mágica! ¡Una piedra mágica, Leo encontró! ¡Leo encontró una piedra mágica! ¿Pero de qué piedra estás hablando? Es muy brillante y muy bonita. ¿Bonita? ¿Brillante? Eso me gusta. La piedra mágica será mía. La, 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 la. La, 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 la. ¡Excelente! ¡Ah! ¡Qué chistoso es, Feofán! ¡Silencio! ¡Feofán compuso algo! ¡Ah! Ahora voy a cantarles mi nueva canción. La verdad aún no está terminada. Pero no importa. ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Oyen eso? ¡Alguien pide ayuda! ¡Vamos rápido! ¡Corramos! ¡Socorro! ¡Te ahogo! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Aquí está! ¡La piedra mágica! ¡El manchado y el rayado regresan! ¡Corran! ¡Qué raro! No había nadie. ¿Quién pediría ayuda? ¡Esperen! ¿Dónde está la piedra? ¡Aquí estaba! ¡Las Martas! ¡Ellas se robaron la piedra! ¡Pero qué engaño! ¡Esto es totalmente increíble! ¡En un mundo como este, no hay lugar para la inspiración! Disculpen. Necesito estar solo. Parece que le afectó mucho. Claro. Se le perdió otra vez su tal... ¡La, la, 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 la! ¡Se robaron la piedra mágica! ¿Saben qué? ¡La recuperaremos! ¡Así es! ¡Y la inspiración volverá a Feofán! ¡Vamos! ¡Devuélvanla! ¡Nosotros la encontramos! ¿Y a nosotros qué? ¡Ahora es nuestra! ¡Era de ustedes, no al revés! ¡Era de ustedes y ahora es nuestra! ¿No es así? ¡Así es! ¡Entonces no se quejen! ¡Entreguen la piedra! ¡Ni lo piensen! ¡Vámonos! ¡Por ellos! ¡Devuelvan la piedra! ¡Ladrones! ¡Extra! ¡Extra! ¡La piedra la tienen los ladrones! ¡Gracias! ¡No es! Creo que los perdimos. ¡Ja ja! ¡Acorralados! ¡Ahora dame la piedra! ¡No! ¡Ahora es mía! ¡Martas, corran! ¡Revuelvan la piedra! ¡Jamás! ¡Martas! ¡Extra! ¡Extra! ¡La hurraca salvó la piedra mágica! ¡Extra! ¡La hurraca salvó la piedra mágica! ¡No! ¡No! ¡Es nuestra! ¡Regresa aquí! Nunca alcanzaremos a la hurraca. ¿Y ahora qué le vamos a decir a Feofán? Este... Casi recuperábamos la piedra. Pero la perdimos. Pero... ¿Quieren decir que todo esto que hicieron... ¿Fue solo por mí? Sí. Queríamos devolverte esa... La... Tu... La, 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 la... Inspiración. Realmente lo intentamos todo. Lo juramos. Perdónanos, Feofán. ¿Perdonarlos? ¿Pero por qué? Es lo más inspirador que yo he escuchado. Nunca nadie había hecho semejante cosa por mí. Ustedes son mi inspiración. ¿La piedra? Es solo una piedra. ¿En serio? ¡Por supuesto! ¿Saben qué? Creo que al fin ya he... Terminado mi canción. Escúchenla con atención. Las nubes abren el camino para que pase un rayo lindo. Las nubes abren el camino para que pase un rayo lindo. Tenemos una sonrisa. Y a la vista un arco iris. Con tan buenas amistades superamos nuestros males. No habrá vientos ni tormentas. Con un amigo a tu lado que te inspire un sentimiento. Como un buen cuento juntos por el viento. Mira cuánta maravilla. Así nuestro mundo brilla. Así nuestro mundo brilla. En un círculo danzando. Rayos de sol van avanzando. Gira cuánta maravilla. Gira cuánta maravilla. Gira cuánta maravilla. Así nuestro mundo brilla. En un círculo danzando. Rayos de sol van avanzando Busca bien, debe estar ahí A ver, a ver, ay, 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 no, a ver Oh, sí, la encontré, la encontré ¡Ay, mamita! ¡Extra, extra! La hurraca salvó la piedra de los ladrones ¡Extra, extra! La hurraca salvó la piedra de los ladrones Así nuestro mundo brilla En un círculo danzando Rayos de sol van avanzando ¡Qué, qué, qué!